Muy buenos días, ahorita ya estoy preparando el desayuno, voy a hacer un huevito a la mexicana, aquí ya tengo el jitomate, el chile y la cebollita guisando, por acá ya tengo los huevitos, estos huevitos son de rancho, si ven el color más amarillo la yema y con estos, ay dios mío, sabe súper delicioso, más rico que como los de granja, no sé por qué me gustan más, entonces estoy esperando que se guise poquito esto para ya agregarle el huevo y por acá estoy tostando unos panecitos para acompañarlo, allá tengo ya mi cafetera, ya trae el agua caliente para hacerme un cafecito, y pues bueno, así amanecimos el día de hoy, aquí en el rancho. Bueno y así ya quedó este nuestro desayuno y ahí está ya el pan, ya tostadito y ya por acá ya me hice mi tacita de café, así que eso es lo que vamos a desayunar ahorita y pues bueno, provechito a todos los que estén en sus sagrados alimentos. ¡Gracias! 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 El Papa Francisco Eso estuvo bueno El Papa Francisco Ay, no Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a otro día más, pero estamos en el mismo video. Bueno, ya estamos por acá jueves de... Ay, hasta se me olvidó la fecha que estamos. Pero ya estamos a juevesito, así que se me está yendo la semana, se me fue súper rápido. Llegamos el sábado en la tarde y pues ya estamos a jueves, no más que estos primeros días se me ha ido súper rápido ya que fue para convivir. Este, con la familia más que nada y ahorita son las 8 de la mañana y ya me desperté, este, me desperté como a las 7 de la mañana porque, este, hoy una de mis cuñadas nos va a llevar al zoológico, pero como nos vamos a ir en el camión, así que eso es, yo no, ya es la, esta va a ser la segunda vez de que yo voy aquí al zoológico de aquí de mi León, Guanajuato. Este, a Miguelito y a Sara estaban súper chiquitos, yo creo que ya ni se acuerdan de este, del zoológico, pues, Sarita creo que tenía como unos dos años, Miguelito tenía cuatro, así que, pues, para ellos va a ser su primera vez, quien dice, el día de hoy. Así que, mi cuñada dijo que iba a pasar aquí por nosotros a las 9, porque nos vamos a ir allá donde vive, este, porque allí vamos a agarrar un camión, este, que es una ruta de que nos deja, ah, dijo que cerquitas, casi, este, fuera del zoológico. Así que, a ratito, este, casi en una hora va a pasar por nosotros. Ya tengo, este, ya estoy lista. Ahorita, este, voy a despertar a los, a los niños. Pues, es que, eh, estos días, este, bueno, el horario de aquí de México siempre hemos dormido como a media noche, porque, pues, nuestro horario, nuestro de este, está allá, que son como dos horas de diferencia, que vendrían siendo allá como, ah, las 10 de la noche. Así que, estos días, sí, nos hemos estado durmiendo casi siempre a medianoche, pero ayer le dije a los niños que se dormirán temprano para que, este, amanecieran frescos, para que tuvieran, ah, actividad, todo eso, para disfrutar el día de hoy. Y, pues, sí, eso es lo que vamos a hacer, este, hoy juevesito. Así que, voy a tratar de grabar lo más que se pueda para compartirles a ustedes y también para tener un recuerdo nosotros. Y, pues, sí, bienvenidos y gracias por estar aquí. Y, si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Y, si no más pasas de pasadita, me gustaría muchísimo que me regalaras un dedito arriba. Y, pues, vamos a ver qué sale el día de hoy. Y, pues, vamos a ver qué sale el día de hoy. Bueno, aquí ya llegamos. Y, pues, vamos al zoológico de aquí, de León, Guanajuato. Este, allá van mis sobrinas, mi cuñada, mi concuña y mis sobrinas. Aquí ya estamos dentro del zoológico. Ahí está el área de juegos de niños. Y, pues, vamos a ver qué sale el día de hoy. Vamos. Y, pues, vamos a ver qué sale el día de hoy. Y, pues, vamos a ver qué sale el día de hoy. Y, pues, vamos a ver qué sale el día de hoy. Este zoológico de aquí que tiene bastante, bastante árbol. Entonces, sí es un día así soleado. Hoy estuvo soleado, pero realmente no sentías nada. Porque casi hay pura, mucha sombra, tiene muchos, muchos árboles este zoológico. Está muy bonito. Está muy bonito, ya no me acordaba y ya dice mi cuñada que le agregaron y lo están haciendo más, más grande y más bonito. Le están metiendo muchas cosas. Ya nada más vamos por el último recorrido y ya nos vamos. Como nos venimos en el camión. Entonces, pues, ya. Nada más creo que nada más falta un recorrido para allá y ya. No, 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 no. Ya se nos acabó el viaje. Ya vamos todos para casita. Ya vamos súper cansados.